la profesora areli subero ella es aspirante a decana de la facultad de artes de la universidad autónoma de santo domingo de arte si usted apoya el nft yo la apoyo bueno entonces háblenos de las elecciones para la facultad de arte eso son juntamente con la de rectores vicerectores decanos vicedecanos y directores de escuelas usted está apoyando usted está aspirando independiente sí ok ok me he mantenido de manera neutral en la universidad porque tengo votantes nuestra facultad tiene 90 profesores sí con derecho al voto no apoya ningún rector aspirante rector aspiro digo apoyo pero no estoy definida en ninguno de los polos porque tengo votantes en los dos a conveniencia los planes están dentro de lo que son los ejes de la universidad investigación docencia y extensión ante todo nuestra facultad es una academia extensionista nosotros lo que hacemos el arte en su dimensión es trascendental a la sociedad y por lo tanto las actividades de extensión junto con el desarrollo de los procesos académicos es nuestro fuerte de trabajo ok doctora propuesta también y dentro de la facultad de la universidad autónoma de santo domingo cuáles manifestaciones del arte están allí ya como una licenciatura en la facultad tenemos siete escuelas historia y crítica del arte cine televisión y fotografía escuela de música escuela de publicidad escuela de teatro escuela diseño industrial y moda y escuela de plástica o sea que cuando vemos estas manifestaciones artísticas como la de toquilla extensión basilio nova y como espérate porque que cuando cuando vemos cuando vemos cuando vemos estas manifestaciones artísticas como de babboni o de rosalía o de toquilla que se hacen globales de una vez que los jóvenes la consumen tanto pero que contrastan tanto con ese arte clásico de los griegos que que usted como especialista en arte como lo ve debemos involucrar el a la a la cultura urbana en las clases oficiales del estado o debemos seguir marginando los diríamos que en la formación en los planes formativos de la escuela de música el su licenciatura es educación musical está encaminada más hacia la enseñanza del quehacer y también de la instrumentación nuestros estudiantes están formados tanto para recibir clases de piano de violín de flauta entonces el contexto urbano tiene cavidad porque lo que recibimos somos son jóvenes por lo tanto pero no se enseña usted no enseña música electrónica no enseña ya se le da clase de ellas porque que la música electrónica se aprende en una computadora es que la música la música electrónica usted tiene que ser músico para eso en el caso del cine todos los dj famosos son músicos una de las primeras escuelas de cine que en el país es la de la uaz es la de la uaz más de 40 años sin embargo la industria del cine ahora está ampliamente desarrollada pero no era industria pues se ve muy ordinario eso es arte porque le dice industria eso es arte y el arte del cine esa mujer es artista esa mujer no pone blog es arte del cine se está cada vez más consolidando entonces el aguas como forest con debería de alguna manera influir en que esa área bueno pero las producciones del agua todavía están como muy muy limitadas que que tiene usted como propuesta ante eso bien dentro de lo que es el arte del cine ante todo tenemos la propuesta de hacer movilidades de profesores y estudiantes que es una forma de entrar en contacto con el sector empresarial y crear pasantías de manera tal que las que pudieran ser las ausencias en los equipamientos en las instrumentaciones una escuela que demanda tecnología alta tecnología por lo tanto requiere estar actualizando equipamientos que son muy costosos y que implican infraestructura manejo de la infraestructura de los espacios la iluminación por lo tanto lo que nos compete es recibir formación y hacer acuerdos y pasantíos con el sector empresarial profesora 30 años profesora entró como niña prodigio profesora profesora yo sé que usted está no quiere no ha entrado en ninguna de las aristas pero yo oí que usted dijo que usted yo lo que quiero saber es para yo saber si usted va a ganar seguramente o no quien usted cree no a quien usted apoya quien usted cree que va a ganar para rector de la UASA para yo saber si usted va a ganar o no el que defiende los derechos de la academia ah pero ese es Eric Trudy Beltrán que es esto la pregunta soy yo yo no puedo traer los candidatos yo le dije ella me tiró ella me la pinchó así y yo la vacío ella dijo que va a dejar posición el que defiende los derechos de la academia sí pero fui yo que lo dije porque ella me la pinchó pero usted tiene causa y no le gustó a José pero eso es el problema no, no, no yo no creo que eso yo particularmente pienso que el doctor Asjana entiende lo que la UAS necesita en la actualidad ahora yo no le veo no tengo participación directa en eso y no le veo al doctor como la suficiente agresividad para mostrar su idea la que yo quisiera faltando ya ¿cuánto tiempo? usted está a punto de retirarse el doctor Asjana ¿eh? vamos declara ser no, no, nada yo sigo pensando que incluso yo si yo fuera a Binader desintereso a Eric Trudy lo puedo a otro sitio para que Asjana no tenga competencia le mandó un puestazo a José y él no se dio cuenta tú estabas apoyando a Asjana abiertamente ¿qué pasó? no, oye lo que yo estoy diciendo ¿qué pasó? ya lo acabo o sea oye lo que yo oye lo que yo él dijo yo apoyo a Asjana pero ya Asjana perdió no, no, no oye lo que yo oye lo que yo oye lo que yo acabo de decir oye lo que yo acabo de decir porque parece que no se escuchó bien si yo fuera escuchen si yo fuera el presidente a Binader yo llamo a Di Trudy Beltrán y lo desintereso ¿y por qué? ¿por qué? para que la UAP pase a formar parte de algún ranking porque ahora mismo no forma parte de ningún ranking de calidad del mundo eso no depende del rector no ah no, está bien, ok ¿quién lo dinamiza todo? ¿quién lo pataña a todo? esa es mi posición yo no juego con esto al decanato de la Facultad de Artes le deseamos éxito usted es ocoeña sí ah caramba usted es prima entonces de don Jorge Subero sí ah qué bueno y por qué si ocoeña tienen que ser primos todos son primos Subero y ocoeña tienen que ser familia pero usted se opone a todo y a nada entonces